Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe. Marhaba, bienvenidos. ¿Qué más? Bienvenido. Todos estos idiomas mediterráneos, les regalo un shalom también, ¿por qué no? Bienvenidos a esta alfombra que hemos manufacturado con amor y delicadeza. Esto es una colaboración de Casa Árabe y de la editorial Vala Perdida en esta noche de los libros de la Comunidad de Madrid 2021, este primero de octubre, ya entrados en pleno otoño. Nos da realmente mucho gusto poder colaborar con una editorial como es Vala Perdida y con una velada como va a ser la de esta tarde, donde podremos escuchar distintas voces y además acompañadas de nuestro querido laudista James Vitar. Como decía, bienvenidos a esta alfombra que hemos manufacturado con amor y delicadeza. Un manto de tejido, de mares, de nombres distintos, que son el mismo mar, de inabarcables culturas que han ido trazando senderos capaces de albergar infinitos laberintos. Y estos laberintos que hacemos nuestros y en los que sumergirse y perderse es la meta, la metamorfosis de las imágenes en métrica, la longitud simbólica de las civilizaciones en palabras. Se columpia el poema, el cuerpo de todos los versos atravesando el aire, con trazos mágicos del alfabeto árabe, griego, hebreo, latino. Estas poéticas mediterráneas que engrandecen nuestras existencias. Vamos a asistir a esta presentación y recital, como os decía, con la participación de Abdul Hadi Sadun, Nesrin Juri, Marta López Villar, Rosa Cuadrado, Miriam Fernández, Marina Patrón Sánchez, Marife Bolaños, Verónica Aranda y, como les decía, la música a cargo de James Vitar, que nos va a regalar ahora una pequeña pieza antes de continuar. Gracias. Aplausos. 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 Música 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 Con esta idea que hemos empezado con un recital poético en mediados del año 2019 y con este ya hemos empezado la idea de hacer esta colección poética de la modernidad donde podemos unirnos todos, los países, las culturas, poetas de todo el Mediterráneo. No solo hablamos de Mediterráneo geográficamente, sino hablamos de Mediterráneo culturalmente. Por eso aquí podemos leer nombres de todos los poetas que han pasado en estos dos tomos. Y voy a mencionar los nombres, los que no estén aquí con nosotros. Por ejemplo, Rosana Cuarani, Esther Bendahan, Leia Goldberg, José Manuel Lucía Mejías, Estamatis Bolinakis, Begonia Pozo, Laura Bugno, Fano Rubio, Marifé Santiago Bolaño y también Verónica Aranda, María Luisa Belanguer, Carmen Blanco. Y luego tenemos unos nombres de poetas, entre ellas María Fernández, que está aquí con nosotros también para participar con nosotros en esta lectura poética. Realmente el que va a hablar sobre el proyecto más mi querida amiga Marta López de Vilar, porque es la coordinadora del segundo tomo, segundo libro. Pero si me permiten, voy a leer un trozo del prólogo, de la idea que tenemos sobre la poética mediterránea. Está firmado por el grupo y por Marifé Oláñez, nuestra querida poeta. Y dice la siguiente, este barrafo, a modo de prólogo de abrazo mediterráneo. El Mediterráneo excede su geografía delimitada. Es un manto tejido de mares de nombres distintos, que son el mismo mar. De inabarcables culturas que han ido trazando senederos, cabaces de albergar infinitos laberintos. Es el mar de las muchas civilizaciones que salieron al camino allá en el oriente, donde cada día se despierta sol mediterráneo. Mar del Alba, donde han de empezar todos los viajes de iniciación, como enseñase nuestro señor Don Quijote. Y yo añado como señor Gilgames también la primera epopeya mediterránea de Mesopotamia. Con esta idea hemos unido a todos los poetas de muchos países, muchas culturas, para hacer este recital poético. Y luego surgió la idea de que cada año hay que escoger un tema o temas para discutir sobre qué significa la poética dentro del Mediterráneo. Con la invitación a poetas, cada año poetas diferentes. Esta es la idea principal y esto es lo que vais a encontrar en el primer tomo, que es Antología de Diez Poetas. Aquí incluso bilingües, para los que no son españoles. Y aquí también tenemos una parte de Antología Poética, también estudios, ensayos sobre temas diferentes del Congreso que hemos hecho en la Universidad Complitense. Ahora voy a dar la palabra a nuestra querida Marta López Vilar para hablar sobre el segundo tomo. Por favor. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Me uno a los agradecimientos de Abdul. Muchas gracias a la Casa Árabe por acoger en este día tan convulso realmente, porque hoy es el día de la contraprogramación. Todo el mundo tiene competencias para hacer actos culturales, algo que es bellísimo después de este desierto de silencio tan profundo que hemos estado atravesando, creo que durante un tiempo demasiado prolongado. Así que para mí es una alegría poder estar aquí, poder ver a la gente en cuarta dimensión sin necesidad de una pantalla. Así que muchas gracias a Abdul, muchas gracias a Casa Árabe y muchas gracias... Acabo de... De hecho no tenía ganas yo ni de hablar, solamente quería que siguieras tocando. Ha sido verdaderamente hipnótico, ha sido muy reparador. Bien, pues estas Poéticas Mediterráneas de este último año, de 2021, semi-postpandémico, es una profundización de este primer libro que ya os ha hablado Abdul, de Poéticas Mediterráneas 2020, que es un libro exclusivamente de poesía. Creo que ese libro era necesario para abrir los canales, para abrir los caminos de la verdadera palabra unificadora. Fue creado desde este grupo de investigación poética de la modernidad que dirige la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Lucía Mejías y Fanny Rubio, y que son realmente las almas mater del motor de creación constante, de unificación y de amor al acto literario, al acto de decir y al acto de escribir como tal. Entonces, la verdad, no me podía sentir más gratificada de formar parte de ese grupo y de compartirlo además con Abdul, que es una verdadera joya. Me siento verdaderamente agradecida. Estas Poéticas Mediterráneas 2021 surgió después de un congreso que organizamos en el mes de abril de este año, donde dimos cabida a las diferentes voces del Mediterráneo. Pero sí que me ha gustado que lo hayas comentado, Abdul, no el Mediterráneo única y exclusivamente como lugar geográfico, sino también como lugar cultural, pero yo creo que también como un lugar de amor. Creo que el Mediterráneo ama, el Mediterráneo expulsa, el Mediterráneo acoge y el Mediterráneo dice. El Mediterráneo ha sido testigo durante milenios realmente de la historia que ha desembocado, que está desembocando continuamente en lo que somos ahora nosotros. Yo siempre lo digo, yo que soy un amante de muy filoelena y amante de la antigua Grecia y de la Grecia contemporánea, cada vez que veo el Egeo siempre pienso que ese mismo mar, que esas mismas olas, fueron las mismas olas que pudieron contemplar Saffo por última vez antes de lanzarse desde la roca en Lefkada para acabar con su vida o ese Egeo o ese Mediterráneo que cantó tanto Elitis en su obra poética, el premio Nobel griego. Entonces, esa pluralidad del Mediterráneo, esa visión perpetua, esa pérdida del tiempo, no pérdida del tiempo como algo que se malgaste, sino pérdida del tiempo como algo que anula. El Mediterráneo hace contemporáneos a aquellas voces más antiguas y es algo que me parece verdaderamente hermoso. Vuelvo a traer ahora aquí a Elitis cuando decía, me van a perdonar si hablo de Saffo como de una contemporánea mía. Dice, la poesía como en los sueños no envejece nadie. Creo que ese don lo ha dado el Mediterráneo, la posibilidad de tener en el presente autores que están y que ya no están. De hecho, en este libro quisimos hacer incidencia en un recordatorio de tres personas que han hecho tanto por el mundo poético, por la filología y por el amor a la palabra al fin y al cabo. Como fueron Iris Zavala, Guadalupe Grande, que nos dejó de una manera incomprensible y muy repentina en el mes de enero, y Kiki Di Moulat, una poeta griega eterna candidata al Nobel, pero que desgraciadamente se terminó yendo sin conseguir ese éxito. Entonces, este libro comienza con palabras de recordatorio y con obras y poemas suyos de estas tres grandes voces, porque también el Mediterráneo quiere o desea que ese pasado permanezca constantemente en una voz. Yo, además, siempre he defendido que la poesía, al igual que decía mi querido poeta catalán Carles Riva, la poesía está hecha para la voz y en el momento que cada uno de ustedes, o de vosotros, porque ya somos amigos prácticamente, leáis un poema de alguno de los autores que están aquí, tanto estando vivos como no, van a permanecer con nosotros. Entonces, esa voz hace poesía, hace presente y anula el tiempo. De ahí que viéramos necesario que el libro se abriera con estas palabras de recordatorio de Guadalupe Grande, una bella semblanza que hace Rosana Cuaroni, a quien además le ligaba una profunda amistad de muchísimos años, Kiki Di Moulat, con unas maravillosas traducciones de las mejores traductoras que hay actualmente de poesía griega contemporánea, como es Alicia Villar Lecumberri, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, y las palabras escritas por Amalia Rodríguez sobre Iris Zabala y los poemas, además, de Iris Zabala. Desde ese momento hicimos un recorrido por esas diferentes voces y semblanzas y rostros del Mediterráneo, porque el Mediterráneo no solamente es amable, también, como he comentado antes, puede ser un lugar de expulsión. De ahí que una de las mesas y uno de los capítulos que recoge este libro, que recoge tanto artículos científicos, semblanzas científicas y texto poético, sea ese Mediterráneo como exilio, como ese lugar de migración que, desgraciadamente, sigue teniendo tantísima actualidad. Ese lugar que es testigo de un perder, de un despojamiento absoluto del origen, y que creo que también es importante que esa herida se plasme. De hecho, si no recuerdo mal, tú estuviste en la mesa sobre exilio y fue verdaderamente sobrecogedora. Está ese Mediterráneo también como viaje, está el exilio dramático, ese viaje dramático, y ese viaje también de contemplación, de conocimiento, ese viaje tan cabaciano de camino a Ítaca, con tantos lestrigones y cíclopes, en una mesa maravillosa también, en la que estuvo Rosa Cuadrado, que después tenemos la suerte, además, de tenerla aquí, que ha venido desde Alicante para leernos parte de su obra, y Verónica Aranda. Otras voces, otros rostros del Mediterráneo, como es cómo se teje ese acto tan extraño, y tan inefable, y tan silencioso, muchas veces, como es el escribir, desde la tradición y también desde nuestra propia mente, desde nuestro propio pensamiento. Reflexionar sobre por qué escribimos, o qué es eso, o ese trazo extraño que plasmamos en un papel, es mucho más profundo de ese gesto tan simple. Yo creo que siempre la profundidad está en los gestos más pequeños, y ese acto de escritura, aparentemente tan inocente, esconde en muchas ocasiones un mundo subterráneo verdaderamente fascinante. En esa mesa de rutas de tejedoras, nos acompañaron tanto Aurora Luque, que también participa con un texto teórico sobre esas grandes mujeres que nos antecedieron en la antigua poesía griega, que han estado muy silenciadas, porque realmente, y gracias a ella, podemos conocer a otras grandes voces, como Erina de Telos, por ejemplo, pero más allá de Saffo, desgraciadamente. Saffo, además, es una figura muy manipulada y muy despellejada en muchas ocasiones, pero también muy loada y muy alabada a lo largo del tiempo. Y ella, a través de su texto, nos recupera las voces de tantas y tantas mujeres de la Grecia clásica que escribieron, que plasmaron sus ausencias, que plasmaron sus voces, sus cuerpos en escritura. Y también Laia Lluvera, una poeta catalana contemporánea, joven, que además a mí me interesa mucho por mi proximidad también en mi ámbito, en mi interés de investigación, que es la literatura catalana, con un texto, acompaña además sus poemas en catalán, y un texto sobre la inefabilidad en el acto de escritura. Como podéis ver, es un libro muy poliédrico realmente. Lo que siempre buscamos es que ese Mediterráneo, que es ese lugar para amar, pero ese lugar también para contemplar y para decirnos, pueda alcanzar a todas y cada una de nuestras sensibilidades. Yo siempre he dicho que no hay un solo poema, y yo creo que el propio escritor cuando escribe, escribe un poema, pero ese poema se va a metamorfosear constantemente según los ojos que lo miren. Entonces, eso es la idea que realmente quisimos mostrar en este libro, que todo ese Mediterráneo, todos estos poemas tuvieran diferentes maneras de decirse según cada una de las personas que leyeran esas palabras. Entonces, el Mediterráneo y la poesía como lugar de acogida, como lugar de reparación también, que además en estos tiempos creo que es muy necesario que nos escuchemos, que nos leamos, que nos acojamos con quizá el lenguaje más importante, que es la ternura. Y creo que a través, aunque ese poema pueda emanar dolor, pero que en el momento que haya una identificación nos podamos sentir cerca. No quiero dejarme nada, es imposible, no puedo recordar evidentemente todo, a pesar de que me he encargado junto a Marina Patrón, que por supuesto no ha podido estar aquí, porque hoy es una tarde, como he comentado, muy convulsa, pero quiero hacer un recordatorio de su gran trabajo junto conmigo para la elaboración y la edición de este volumen. Y no quiero dejar a nadie atrás en esta memoria de este Mediterráneo con estas poéticas mediterráneas. He hablado de Que nadie muera sin amar el mar, ese recordatorio de Iris Zabala, Kikidi Muley, Guadalupe Grande, la poética del viaje y sus caminos, donde participa Rosa y Verónica Aranda, Rosa Cuadrado y Verónica Aranda, ese Mediterráneo como exilio, la germinación silenciosa del grano, con textos y la participación de Abdul Hadi Sadun, Corina Oproay, fue muy interesante además su conferencia acerca de la lengua exiliada, su voz es muy peculiar, ella es nacida en Rumanía, de origen rumano, marcha muy joven a Cataluña, y su lengua de expresión es el catalán, el castellano, el rumano, es decir, es cómo las lenguas pueden crear diferentes identidades para la creación. Es un tema además que a mí personalmente me interesa mucho, cómo cuando abandonamos nuestra lengua materna, nuestro lugar de origen, hay una serie de lenguas que en parte se convierten en lenguas enemigas, como decía Gota Christophe en su texto La analfabeta, para poder crear un nuevo presente, un nuevo concepto poético. Y también contamos en esta mesa con la presencia de Nesrine Kuri, que además también tenemos la suerte de tenerla aquí, y que es desde luego un regalo poder escuchar de su voz sus textos, y una poética extranjera en su patria de Claudio Rodríguez Fer. Después la mesa que he comentado con Aurora Luque y Laia Lluvera, de las rutas de tejedoras, y el congreso se cerró con la poética de la naturaleza y el paisaje con dos maravillosas participaciones y ponencias de Carmen Blanco y Esther Ramón. Es decir, voces completamente heterogéneas, voces dispares, pero voces unidas por una misma voz al fin y al cabo. Así que no quiero demorarme más, creo que lo importante es la poesía, que realmente creo que es lo que habéis venido a escuchar. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Y de nuevo, muchas gracias a Casa Árabe por su acogida, que estaba hablando de acogimiento del Mediterráneo, y este es un trocito de Mediterráneo en el que, al menos yo, y creo que Abdul igual, nos hemos sentido profundamente acogidos. De nuevo, también agradecer, por supuesto, a la editorial Valapérdida su trabajo en una época muy complicada para que pudieran salir libros como este, que creo y espero que sean necesarios. Así que nada más. Muchas gracias. Aplausos 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 Música 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 Gracias querido James Hoy tenemos la presencia siria doblemente presenciada aquí de la música del laudista sirio James Vitar a una poeta siria. Como hemos dicho de que a pesar de que nosotros estamos presentando estos dos libros magníficos libros os animo a adquirir ejemplares que estamos ahí aquí tenemos en la puerta ejemplares de estos dos libros es una fiesta de música y poesía. Así que vamos ahora a empezar la lectura poética de las poetas que me acompañan aquí en la mesa y aquí en las sías y vamos a empezar con una poeta siria que es Nisrin Huri Nisrin Huri nace en Siria en el año 1983 y trabajó en la Dirección General de Antigüedades y Museos en Siria y con una beca de creatividad llegó a España a Alicante precisamente en el año 2018-19 y con las circunstancias del país se quedó aquí y ha encontrado en España su segundo país tiene más de un libro de poesía y tiene una novela publicada en árabe y la idea es leer su poesía en árabe y alguien le acompañe en español pero le hemos obligado a pesar de lo poco de tiempo que lleva aquí en España pero yo creo que va a leer en español muy bien así que va a leer lectura bilingüe en árabe y en español por favor Nisrin Hola ¿Está bien? Hola buenas tardes muchas gracias muchas gracias a Casa Árabe y muchas gracias a la señora Abdelhadi y a la señora Marta y a todas voy a leer Café con leche Café con leche por favor la señora Abdelhadi la señora Abdelhadi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un nuevo día, una nueva tierra, también para un nuevo amor. Cuando una mujer yemení estaba recogiendo los frutos de café en una sábana de su vieja cama, no sabía que los frutos tienen el color de tus labios. Cuando te besé al amanecer, ella se estremeció y pensó que era el frío. Cuando las patas de su vieja cama se convirtieron en la leña que calienta a los luchadores, te abrazaba con tal fuerza que rompí mis vertebras. Ahora estoy pidiendo una taza de café y no sé si realmente la quiero. Oh, es solo el deseo de pronunciar una frase con fluidez. ¿Por qué estás lejos y necesitas una tripulación de azafadas bonitas que te traiga hasta mí? ¿Y por qué te amo? Olvidé los rasgos de la mujer yemení y olvidé que hay guerras en este mundo. Una de ellas está bajo mi ventana. Olvidé los rasgos de la mujer El corazón como una ventana. El corazón como el mar Estar suspendido en el aire como un largo abrazo El amanecer como un olor La lluvia como los fetos Y el resplandor como la euforia Solíamos cazar las estaciones sin anillos Y lanzar arroz y dulces a las bandadas de golondrinas que emigran Solíamos preparar un hueco en la pared para el cuervo cojo En la tierra para los huevos de lagarto Y variando todas las supersticiones de las fábulas Y amamos a la casa un mundo Y dijimos De esta manera no perecerá Gracias Gracias querida Leyes de maravilla en español Así que desde hoy adelante todo en español Y la siguiente poeta que participa en esta lectura poética Será nuestra querida Rosa Cuadrado Salinas Nació en Alicante en el año 1972 Y tiene muchos poemarios, muchos libros de poesía publicados Podemos mencionar el cuaderno de viaje O pequeña convocatoria de poesía visual Y también trabaja en la Universidad de Alicante Y además de que ella lleva las tertulias poéticas mediterráneas De casa mediterránea Bienvenida Rosa Cuadrado Burford Bueno, muchísimas gracias Gracias en primer lugar a Casa Árabe Por acogernos Gracias a la editorial Balaperdida A Lorena Carbajo Que ha hecho un trabajo tan maravilloso Gracias Abdul Gracias Marta Gracias por tu música Gracias también a todas las instituciones Al resto de instituciones Que han colaborado para que Poéticas Mediterráneas 2021 Hayan salido adelante Especialmente tengo que decir La Casa Mediterráneo Que ha colaborado también Y está radicada en la ciudad de donde provengo En Alicante Y muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos Aunque el Mediterráneo Aunque el Mediterráneo Como bien habéis dicho Abdul y Marta Trasciende a la geografía Para mí que he nacido en una tierra que lo baña Pues me sigue emocionando Siempre que se menciona el Mediterráneo Es algo que me emociona Y para mí Poéticas Mediterráneas Es un viaje Que comenzó en el 2020 Que espero que como Itaca Sea también largo Y lleno de aventuras Y de encuentros Y por eso también el viaje Está presente en los poemas Que incorporo en las dos ediciones Se ha mencionado al principio Se ha hecho mención de las alfombras De las alfombras que tejen Y yo voy a comenzar con un poema Que habla también de alfombras De alfombras voladoras Nada me pertenece Nada en realidad me pertenece Ni yo pertenezco a una ciudad Más que al mar o al río No seré mármol ni piedra Cuerpo frío Figura yerta que adorne la plaza Mi madre hilaba alfombras voladoras No tejía banderas Contaba historias de países lejanos En su corazón grabados Mi madre nos enseñó la belleza De las mariposas No somos de aquí ni extranjeros Tan solo seguimos volando Hija de la niebla Ya no espero cartas Ni palabras que serán olvido No espero ya visitas En esta casa hecha de niebla Tengo el abrazo del viento Y la lluvia por compañera Me basta el cobijo del cielo y la rama Quizá el sol me obsequie con una furtiva mirada He venido a buscar mi yo perdido en anhelos Aceptaré el silencio como un regalo En la soledad de esta arboleda El bosque conoce mi nombre Y a su morada regreso Vengo con el rostro húmedo Y las manos tendidas Cuando nadie escucha Existo Y para terminar Los atardeceres Si mis pasos me guían a caminos de soledad Que sean atardeceres Del corazón vendrá tu recuerdo Como un ocaso de fuego Horizonte que alumbra y quema Buscarán mis manos el calor de tu hoguera Celeste llama en la tierra encendida Hacia ti Hasta que el sol se apague Y me pierda En la oscuridad De tu ausencia Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estamos con la poesía y ahora el turno a nuestra querida poeta Miriam Fernández Ávila, que nació en Málaga en el año 1979. Filóloga hispánica, poeta y gestora cultural se ha formado y ha trabajado en tres continentes y cinco países. Y también cuenta como comisariado de exposiciones, mediaciones interculturales, cooperación, migración, género e innovación social. Y también es miembro de nuestro grupo de investigación poética de la modernidad. Por favor, Miriam. Muchas gracias. 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 Abdul y Marta. Gracias. Sirio, que nos acompaña. Al grupo de investigación. poéticas de la modernidad. Gracias. Porque para mí es un honor haberme incorporado recientemente. Gracias. También a las compañeras poetas que me han antecedido y al público que nos acompaña. Muchas gracias. Quiero comenzar con un poema sobre filosofía, que se llama Filo más Sofía, porque igualmente me uno también a Rosa en cuanto a la emoción que me suscita el hecho de mencionar Mediterráneo por ser malagueña, como ha comentado, porque considero que la filosofía es una vía también de fusionar, de aunar culturas mediterráneas y tornarlas en una única cultura mediterránea, las voces que hemos estado comentando anteriormente. Bien, dedico este poema a Marifé Santiago Bolaños como filósofa que es y que no ha podido acompañarnos y dice así. Filo más Sofía. Fue cuando Filo se enamoró de Sofía que surgieron chispas de ingenio, de reflexión, agonía. Dialogarían cada instante sobre el mundo en que vivían y engendrarían a sofistas, presocráticos, atomistas, Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, les seguirían. Lógica fue la alcahueta, de ellos se lucubraría. Si Filo se une a Sofía, amor y sabiduría por siempre pervivirían. Yo soy yo y mi circunstancia se repite muchas veces, cuando a tiempos acontecen hechos que no se merecen. Solo sé que no sé nada confesarán los humildes que se mueren por saber y a sus hechos ponen tildes. Qué fácil crear palabras, difícil si son ideas, no es igual quien filosofa que el que aún filosofea. Si sin filosofar vives, tienes los ojos cerrados, ni siquiera abrir los pides. Cuando en el mundo te adentras de Filo y de Sofía, no puedes abandonar. Lo último que uno sabe es por dónde comenzar. Monotonía Luto y Luta se han casado, pero andan descompasados. Si Luto se compadece, llega Luta y aparece. Luto no tiene consuelo, Luta se siente en el cielo. Y mientras él no la escucha, sigue ella con su lucha. Y para terminar, pasión on. Y en el malestar de mis ansias desnudas, corro a los ladridos de mi alma rota. Y no quiero verte, me giro y te miro. Feroces pupilas, válvula que explota. Como soy poeta visual y realmente doy importancia también a la imagen y a que del papel también la poesía salte a los muros, salte también a la naturaleza mediante el Land Art. Este no lo podéis ver, pero tiene forma de corazón realmente el poema. Muchas gracias. Gracias, querida Miriam. Y ahora el turno a nuestra querida Marta López Vilar, que nació en Madrid en el año 1978. Es profesora del área de Filología Catalana de la Universidad Complutense y también miembro de nuestro grupo de investigación. Ha publicado muchos libros de poesía. Puedo mencionar de sombras y sombreros olvidados hasta el gran bosque en el año 2019. También tiene un libro muy importante de edición que es Traslúcidas, poesía escrita por mujeres, que es imprescindible para cualquier investigador estudioso de la poesía de la mujer en lengua española. Y entonces ahora le damos el turno, por favor, que lea su poesía. Gracias. Bueno, pues yo leeré algunos poemas del último libro que publiqué en 2019, El Gran Bosque. Salió publicado en la editorial Pretextos. Posiblemente yo, además, que antes he comentado, parece que me he traicionado. Es una persona tremendamente mediterránea. Justo este libro es el menos mediterráneo de todos, porque fue escrito después de mi experiencia de vivir fuera de España, concretamente en Hungría, que desde luego de mediterráneo tiene poco. Y, bueno, pues el imaginario de este libro es completamente distinto, aunque sí hay una leve reminiscencia o una profunda reminiscencia, quién sabe, de esa añoranza de esa luz y de ese mar que siempre me construyó y que en ese momento no podía encontrarlo. El primer poema que voy a leer se titula El pequeño pájaro. Era primavera. Era primavera. Miraba los árboles devorando el sol, después de la tormenta. Abría mis ojos para ser esa luz perdida, para recordar que muy lejos las flores eran pronunciadas. Muy lejos. Por un instante. Y por un instante un pequeño pájaro cayó a mis pies. Cayó desunido. Temblaba y no podía volar. Creo que aún no sabía. Lo cogí entre mis manos. Le di calor. Le pregunté si venía del lugar donde las flores se pronuncian. Lo acerqué a mi cara. Pequeño cuerpo como el mimbre la lluvia. Le dije que ese sol que yo miraba podría curarlo. Aquel temblor fue igual que la ternura. Por un instante. El árbol. Miro el árbol bañado por el sol. Miro sus ramas, sus hojas, como sus raíces salen de la tierra. Amanece y nada parece acabar nunca. Todo desde su principio. El viento, el pájaro pequeño que me mira desde el árbol, la hierba que crece alrededor. Acerco mi mano hacia la luz del sol entre las ramas. Es como si pudiera acariciarlo. Me quedo detenida bajo el árbol. Todo cabe en esa luz atravesando las hojas. Todo cabe. Todo cabe en mis dedos. Mi nombre, de repente. Mi corazón, de repente. Hermoso árbol que no conoce la noche, cuida de mí. Y para no traicionarme tanto, voy a leer un poema, en este caso sí que es profundamente mediterráneo. Fue escrito además en la isla de Esquiazos, en una de las islas esporadas en Grecia. Y pertenece a mi penúltimo libro, en las aguas de octubre, que sí que es 100% mediterráneo. Se titula el poema Indemne. Descanso tendida a la orilla del mar. La luz parece no cambiar nunca. Atraviesa el viento apenas sin moverse. Su mano ligera, descarnada, se agarra al frío erizado de mi piel. Nace en mi cuerpo la vida. Y permanece. Miro, sin embargo, lo que queda al retirarse cada ola. Pequeñas conchas rotas. Algas frágiles. Un trozo de junco partido y seco. Presencias de que algo ha terminado. Alguna vez seré simplemente eso, me digo. Cierro los ojos. Alguna vez seré simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, me presento a mí mismo. Soy Abdullah de Sadun de Irak y tengo muchos libros. Y si me permiten voy a leer dos poemas en árabe y español. Y así terminamos la lectura poética. Y quedamos con el plato fuerte de la música de James. El primer poemas. El primer poemas. Un poemas. Y también. Un poemas. ¿Qué es lo que se llama? que te alienta a reconciliarte con lo que viene, un grito que nadie oye, un vacío que te rodea y tal vez lo rodeas tú, aquellos que buscan luz en la oscuridad, una línea recta al dibujar objetos torcidos del giro innecesario. Ya no es un dilema de su mundo, estará en un nombre que no sea aislamiento, una palabra vacía como un tambor hueco, a oídos estériles ni siquiera llegan más lejos de tu garganta. Vivir como un objeto prehistórico, su tablilla cuenta las piedras de su cueva, pinta libre la jirafa de los alargados sueños. Y segundo poema, en árabe, Bar, Fimutanezah Alameda. Fikiosko orijas, barun, Fimutanezah Alameda, ahokko azdafe senawati el mutaakila. Bainama, el naso suadá y emlúñe botónهم bboramil albira, وتذكرون dún an يعo d'alik nassaiha sahibatihi, hana teguil camish, mumatla azaman. Huarruz وجhí lima tebqa min şucra'e الشemes mutanasiyan, ولu لمرة واحدة فحسب, برamil malye'a min chaiowat ardiyda şahittu, وما تزal tetbarni hattă el yom. Bila alam ولا mgegd. Muteşbithan bihududul mutahyira, raghem anna kule şeyin qad kile sabaqan, quurunun qabla zalik, ajdaadi qad kashafu anna, bianna el nara, كل el nara, lăn tuhalif badaha, gairu hada arramat. Bar alameda. En el kiosko del orijas, bar del alameda, pulo mis escamas de tantos años oxidados, mientras la gente hiena alegramente de barriles de cerveza sus barrigas, se acuerdan sin saber nada de los consejos de la camarera de la taberna de Gilgamesh. Pero yo, a pesar del tiempo, ofrezco mi cara a lo que queda del güero sol, olvidando por esta vez barriles llenos de tantas vidas que presencié y aún me persiguen. Aunque ya todo estaba predestinado, siglos atrás, mis antepasados decían que el fuego, todo el fuego, no deja sino cenizas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Abdul Hadi, Marta. Y antes de dejaros con James para la despedida, simplemente quisiera hacer una reflexión sobre esta noche de los libros. Como algunos quizás saben, este año 2021 se conmemora y aquí en Casa Árabe llevamos una serie de actividades que ponen en valor o que quieren reflexionar sobre lo que fue el movimiento de los levantamientos populares conocidos como las primaveras árabes. Y pensando en estas primaveras árabes y en muchas de las imágenes que nos trajeron, que nos dieron muchas trágicas, otras esperanzadoras, recordé que quizás de las contribuciones más memorables para el imaginario de los pueblos árabes fue el poder un poco, digamos, de evocar todos los viernes que eran los días de las manifestaciones populares como la creatividad popular dio pie a que cada uno de estos viernes fuera bautizado de alguna forma. A modo de ejemplo, Yomad al-Nasr, viernes de la victoria, Yomad al-Qadab, viernes de la ira, Yomad al-Wadah, viernes de la despedida y así una serie de viernes que fueron bautizados algunos con gran sentido del humor, otros con un sentimiento de realmente reclamos populares y me hizo reflexionar en el día de hoy que es un viernes también, Yomad al-Qar'a, viernes de la lectura, Yomad al-Shar, viernes de la poesía, Yomad al-Qutub, viernes de los libros, Leilut al-Qutub, la noche de los libros. como una especie también de, vamos a decir, reclamo, en el que, a pesar de que estamos contraprogramándonos en todas partes, si veis el programa de la noche de los libros, la mayoría de los eventos son a las 18 y a las 19 horas, así que, volvemos a agradeceros vuestra elección por estar aquí acompañándonos esta noche. algunos de vosotros quizás podéis llegar todavía a algún otro evento que empieza a las 9 o 9 y media. Os animo a seguir con la compasión esta noche especial. Recordaros brevemente como parte de nuestra programación, el próximo lunes estaremos haciendo unas jornadas literarias con el Emirato de Sharjah y tendremos una sesión justamente dedicada a la poesía y a la poética del agua en Al-Ándalus y nos va a acompañar también nuestro querido James Vitar en su fase andalusí. No os lo perdáis. Y bueno, por último, yo simplemente quisiera leer uno de vuestros poetas que está aquí en el José Manuel Lucía Mejías y una de sus es realmente una estrofa dentro de su poemario Instantes y dice hay un yo que eres tú cargado de años de espaldas de invenciones y de sueños un yo que se refleja en los espejos de los escaparates de las tiendas un yo lleno de vida y de sonrisas de velas en las tartas de cumpleaños un yo de los de lanza en astillero que solo en el tú siente que es la vida. Muchas gracias y nos despedimos con James. aplausos 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 Música 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 Música